Si acaso mis ojos llenos de tristeza Quieran llorar Pero es que en mi vida yo nunca he llorado Por ningún amor Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sílvame otra copa Que quiero olvidar Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar Pero es que en mi vida yo nunca he llorado Por ningún amor Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Si acaso mis ojos llenos de tristeza Si acaso mis ojos llenos de tristeza Señor tabernero Sílvame otra copa Que quiero olvidar Señor tabernero Señor tabernero ¿Qué es? Ojos de español A ojos 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 Con algo más que las estrellas al anochecer ¡Olé! 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 Los ojos de la española que yo amé ¡Olé! ¡Olé! Fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor No lo sabí, y en el arco iris su color. Son algo más que las estrellas al anochecer. Olé, olé, los ojos de la española que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Oye, el canto de las olas del mar que vienen a cantar para ti. Más atlán, o si no. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Tú fuiste la que me supo comprender mi amor. Tú fuiste la que me dio bellos amores, y a ti podré cantar. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Más atlán, o si no, lámparas sin luz. Tú fuiste la que me dio bellos amores, y así podré cantar. Más atlán, ay, mi Más atlán. Perlita escondida entre los encantos que vienen del mar azul Pazatlán, Pazatlán En tus playas con pasión me enamoré Pazatlán, Pazatlán Bueno, tenía 26 años, basquetbolista, dos metros, rocanrolero Ah, como encontré, novias, ayer más grandotas y güeras Pero pues no pude hacer nada, a ver, díganme Ahorita, a ver si se lo saben Y por ahí, me salen viejitas ya de 60 años Pero me salió una de 22 Padre, tres veces que lo he visto en los videos ya me enamoré Tengo 22 años y me llamo Lupita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! El breo que mueve tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro a tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque tus besos lloró Una lámpara siluos Una lámpara siluos Una lámpara siluos Bueno, saludita O renunciación, cualquiera de las dos Una lámpara siluos No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Dure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Borracho, mujeriego y huevón Jamás te dije mentira Si puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti A ver otro bolerito Cuando vuelvo a tu lado Quema, respeta mi dolor ¿No lo has oído? Yo no puedo pedir Caminos de Guanajuato Que me sigas amando Bueno, Caminos de Guanajuato Sale Estamos en Guanajuato, cabrones Ahí va No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Si se respeta al que gana Yo en mi medio en Guanajuato La vida no vale nada El Cristo de su montaña El cerro del murilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me lleve el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no pasas por tanto pueblo Debe dólares y de algo Yo allí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado No pases por tanto pueblo La sierra deBaja ¡Gracias!